Conexión Samantha Love, una nueva plataforma digital con información noticiosa, historias reales, entretenimiento y mucho más. Sin máscaras, ni muñecas. La bolita. La bolita. 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 Bolita, bolita, dime algo, bolita, dime algo. Dale, dime algo. Vamos. Cuéntamelo todo. Págame ahí para que se vea. Ahí. Cuéntamelo, bolita, cuéntame. ¿Qué está pasando, bolita? Sí, de hecho, quiero que me hables. Sí, háblame de hecho. ¿Cómo está la cocha? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Más o menos. Oye, bolita. Bolita, están diciendo que hubo mucho dinero. Bolita, ¿cómo fue? ¡Ay, Dios mío, bolita! Pero si ahí no hay nada. Bolita, bolita. ¿Pero qué pasó ahí, bolita? ¿Ahí no hay nada? ¡Ay, Dios mío! Señores. Señores, yo veo tres hombres aquí. Tres hombres. Veo tres hombres aquí. Espérate un momento. Espérate, bolita. Sí, yo veo tres hombres aquí, damas y caballeros. Tres hombres. Ellos tienen como que uniforme, como que alma, placa y todo. Mira esto. ¡Ay, Dios mío! Espérate. Yo veo como que le pagaron dinero. Sí, a esa gente le pagaron dinero. Sí, yo veo el dinero aquí clarito. Míralo. Míralo por ahí. Mira, sí. ¡Oh, son agentes! Señores, agentes de la policía. Señores, les pagaron. Señores, les pagaron. Les pagaron, señores. Está bien. Está bien. Ok. Sí. Entonces está bien, mi amor, Sí, sí, ok, está bien, doy progreso, ahí se fue, se fue la bolita. Señores, terrible Paul Demac, sin máscaras ni muñecas.